Sí, bueno, desde el área le hemos pedido al Departamento Ejecutivo hacer una prórroga, extender las prórrogas de la licencia de conducir, desde marzo del 2020 al 28 de febrero del 2021. Esa sería la prórroga, o sea, todas las licencias que se vencen dentro de ese laxo, el plazo máximo sería hasta el 28 de febrero del 2021. ¿Y esta medida va acompañada en todo el país también, o es únicamente para Marcos Juárez y algunos lugares de la región? Sí, nosotros le hemos pedido autorización a la Agencia Nacional de Licencias de Conducir, que vendría a ser, o sea, Buenos Aires, por supuesto, a la Agencia Nacional le hemos pedido la homologación de este decreto, para que todas las personas puedan circular en todo el territorio con la prórroga hasta el 28 de febrero del 2021. Todos aquellos que tengan que viajar por alguna cuestión y salir de Marcos Juárez, tienen que acompañar a la licencia y bajar de la página de la municipalidad el decreto correspondiente. Entonces, si alguien le pide la licencia en algún control, por demás que la licencia la tenga vencida, tiene que acompañarlo con el decreto, para que las personas puedan circular. De todos modos, nosotros estamos renovando licencia, estamos dando 40, 42 turnos diarios y estamos haciendo esa cantidad todos los días. La gente tiene que llamar al 456-482, ahí le van a establecer un turno y la licencia la estamos renovando. Hicimos este decreto porque no se da basto renovar todas las licencias, por todo este parate que hubo últimamente, entonces no queremos por ahí que algunas personas que tengan la licencia vencida y todavía no tengan el turno, o sea, y tengan necesidad de circular por alguna causa, no puedan hacerlo. Entonces, con esta extensión, lo van a poder hacer lo mismo. ¿Y esto va a solucionar un déficit que hay en este momento para poder sacar el registro, no? Bueno, efectivamente, efectivamente, o sea, mientras tanto las personas van haciendo los trámites, lo pueden hacer con tranquilidad, tienen tiempo hasta el 28 de febrero del 2021, así que bueno, de esta manera nosotros podemos extender estos turnos y trabajar con tranquilidad, ¿no es cierto? Porque no podemos atender a más de 40, 42 personas diarias, ¿no es cierto?